Hasta la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo hace Venga a bailar, venga a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo hace Venga a bailar, venga a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda beca Todas las feas aprenden su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Hasta la mano si tú estás gozando Hasta la mano si tú estás gozando Hasta la mano si tú estás gozando